Y aunque sea un youngster, a lo tuyo soy un niño inocente Dylastic Grupo Asia Para no te aputa cuando yo prenda mi canque Y aunque el enemi me prometa a mi El fucking DJ del momento DJ Torres C3 Yo distinto Sé muy bien pa' donde voy Quienes el pusieron el camino Y aunque andé en valle de sombra En los momentos de crisis Me lo cojo cuando me ayude Tú te robaste mi alma Cuando mi dick penetró Tú me pongo, te vienes Una noche Me mandándote como tic Te gusta bien duro en cuatro Y que suena Por ti yo piso el core y como un guiasta Ey Dylastic Corporation Tienes lo que quieras que al gasta Vamos pa'l Mercedes Y ya sueltamos el Mazda Ey No toma nunca se emborracha Caleta la glove para firme la muchacha Sabe que yo soy su real real chata Miguel si se entera juro que nos mata Si peleamos lo arreglamo en su cama Yo soy su mongol Por ella me tocana Ey Por la culpa de Saba Lo se lo ganan Si mordió la manzana Yaya Ya mi vida no es sana Con prisa analiza Hace que algo te trama Tú mi primera dama Yo soy tu Obama DJ Torres C3 Dile a tu pretendiente Que ahora es mi mujer Y como yo no hay Nos llevamos conociéndote Desde el equipo Ahí tengo una 45 Si quieren perder su life Tú conmigo combina Ey Son diferentes rutinas Ey En la cocina piscina Las amas y las tierras encima Regres de esas cosas que quisiera comentar Pero no puedo Regres de esas cosas que quisiera comentar Pero no puedo Quisiera hacer el oficio contigo Pero lo pienso Dudo mucho y no me atrevo Dile a tu no Dile a tu no Si me lo quiero Por tu mami Que si quiero Porque estar contigo Es un viaje Pero no quiero ir de pasajero Riri vacial como Rihanna Fumo marihuana Me llama siempre cuando tiene ganas Y si no también También me llama Y yo no soy el radio Pero me gusta natural por la mañana Tiene la mente dañada Pero con cara de sana No caluceno hasta cuando me lo mamas Te pones doce cuando te pones cabana Y me hace el amor tan rico Que hasta siento que me amas Y un efecto mutuo Pero eso se desconoce En parte me hipnotiza Con tus ojos que seducen Me hace sentir como Goku en la quinta fase Y yo sigo tus pasos Que el deseo me conduce Abstracto Tu cara en mi mente se retrata Cuando tú me acabas Y me haces Yo brazo Que eso es Que eso es Que eso es La abuela dijo Que no jugará Los corazones No tienen cara Yo no ruedo Con hipócritas Unos dos Tic tac Bien incógnita Mételes que después le preguntamos Mami ponte tus dos piezas Que nos vamos A veces caímos Pero lo logramos Y queda un frío Si llegamos Llegamos DJ Torres C3 Y el show en el sistema la botamos Dice que marca duro como serio Ramos Tú no me llamas Yo te llamo Te llamo Es que el área está prendido Deja la presión Si a tu amiga se lo ha metido Pura diversión Y no estamos buscando lío Los chicos malos Con su proveedor Sobresalía Salía Y que te parece si te invito Pa' que te aloques en mi circuito Y con el gremio yoga bonito Apenas me descanchas Le rompo el chiquito Y en el culedo no se cansa Ponte trucha Que esta red y palada Sabes que te busco Que te pase a descanso Así cuando tú puedes canta Te pones Dímelo Prado Que se prende el danzalto La diva es tan arica Killian el party El polvo pa' tu nariz Bendito ese día Cuando tu mamá te pones Mándalo 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 Yo Bledez Está brillante mami Dímelo Prado Loco Que se prende el danzalto La diva es tan arica Killian el party El polvo pa' tu nariz Bendito ese día Cuando tu mamá te fue a party Un agente de negocios Como un fucking Katari Tengo la crema que te gusta Desde el tiempo de bebe clean Le encantaba esa cap In su marido Dylastic Corporation Me dicen Doctor Dream Se opera ese culote Ahora se siente gay Green Le gusta el kidney La marihuana Se prende en la mañana Me dicen Nacho Vidal Cuando me tiene ganas Una diabla con principios Y vida sana Pa' que se sienta natural Prendeme la manzana Dice que marca Se marca como engolocante No creía cuánto había Hasta que se lo conté Vi que el panty Le chorreaba Cuando me presenté Su novio lo espanté Ese día ni canté Fue ella La que me sedujo Entre miradas Yo partida en su silueta Y ofreciéndole botellas En medio del acto Le sonríe un chamucao Y le digo cójela Tengo una mella Caminé descalzo Por eso es que me desplazo Lentamente en tu cuerpo Dejando huellas Viendo que está mi plebella Yo soy tu chata Tú eres mi y ella Fue ella La que me sedujo Entre miradas Yo partida en su silueta Y ofreciéndole botellas Ya entendí por qué mejor Pocos amigos Y por qué el dinero No es pa' todo No te confundas Si se ríen contigo Son los que te quieren ver caer en lo más profundo Yo siempre rondo el área Por eso es que yo cargo La reglamentaria Por si a veces varía La vida contraria Por si mañana La muestra Dylastic Corporation D.J. Torres C3 Ay Le tienen radio a la bebé Ellas no tienen lo que tiene Y lo que come Se quieren comer Los teníamos bajo perfil Porque así conocen tu vida Se quieren entrometer que lo que es Todos comentando bullshit Bullshit pura baba Beba mucho bravo Beba mucha brava No soportan que te amo Y que me amas Tú y yo viviendo live Todos ellos en un drama Hablan como de costumbre Siganse consumiendo En la incertidumbre No fluyen Tampoco Dejan fluir Dylastic Corporation Tú y yo en la Mercedes Ve Fuck you si no ve Besame Muah 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 Mmmmm Muah 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 Ahhhh Tus amigas te hablan mal de mí Quieren tu posición si eres la queen Preguntale si no una de ellas Pero ¿qué le hiciste a la queen? Pero ¿qué le hiciste a la queen? Aaaaah Ya que su fetiche son de colegiala Partes por no sin poder rambearla Pero no voy prometiendo bala Por eso tengo que volver a curiarla Y call me Si estas lonely Call me Si estas lonely Ya fuck me, call me, si estas lonely, call me, si estas lonely, ya fuck me Tu no ves si tu te detienes, la fuck you with tenes, cuando pa'l huaco tu te vienes Es que las ganas te vencieron y quita esa cara Call me, en el primero, si cuero es cuero ya estas pa'l pingueiro Que la que me temen siempre va primero DJ Torres, C3, Dynastie Corporation Música 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 Cuando ya te tienen bobao y te falla Queda buscando al que se la ha follao pa' darle falla Pero no lo agacha hasta si ella te hizo nada falta No le disparo un ahuebao por esa gata No hay que foco que hace la vida por un culito Dijo la canción, si ella no quiere, quieren cinco These bitches ain't loyal, nunca confíes Y bien, ya maña lo decía hace ratito Así es, mmm, mmm Papá y no asesina por todo DJ Torres, C3 Mientras ella se come a otro, juega vivo no la cague monstruo Mmm, 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 mmm Papá y no asesina por un toto Tú quedas guardao y ella dándoselo a otro No caiga, muéntenos, muéntenos No lo consigo Wally, dímelo a mí que vengo de pasarla mal La casa está muy llena pa' caer Pero nadie no sabe qué pasa Tú caes preso, otro camina en tu casa Muchas veces queremos a la que nos decepciona Y aunque nos obedecemos siempre la mente traiciona Pero nunca sabemos cómo Cúpido reacciona En mi carón te enamoras de una mala persona Pero con todo y eso me gusta mi loquita El dueño de tus besos, si eso nadie lo quita De todas mis locuras, tú eres la favorita Dynastic Corporation Mi niña bonita sin antecedentes y la gente murmurando que pretendo usar tu mente Ignora comentar que yo sé cómo tú te sientes Pero estoy puesto pa' ti, lo tengo tatuado en la frente Masaquita por cariño no me llamo engaño Te fuiste por segundo y apareció DJ Torres, C3 ¿Cómo me hace daño? Junto a mí, tengo fe De que hoy yo te voy a hacer mía Sus ojos, tos café Mami, ven y alegrame el día Junto a mí, tengo fe De que hoy yo te voy a hacer mía Sus ojos, tos café Mami, ven y alegrame el día Por tus brazos estoy muriendo Tu indiferencia te juro que no entiendo Voy de gracia aquí pero tú me sales corriendo Te confía pero no te estoy viendo No, no, tú siempre sobresales mi chica independiente ¿Por qué no retomamos lo que estaba pendiente? Sonrisas colgadas y se hizo los dientes Como Francisca, un ragazo divertente No hay expresión para explicarte lo que te quiero hacer Que tú eres mía desde que estudiaba en el BNC Ahora hay muchos que se acordaron que me vieron crecer Nací pa' ti y no te tengo y eso no puede ser Que me veo con Lucía y conmigo a Marifer Siempre camino cuando él sí me persiga Lucifer Hoy en mi mano es esta tierra que es igual a tu ser Está haciendo con los cielos de la noche Dylastic Corporation Tengo que decirte la noche Aquí no ilusionas tu zoos Cuando se atreves tú eres mi tesoro Que de jeser que tu que te cuide yo siempre le oro Porque si estás bella yo le entendí todo Aunque sea un millonario no lo tengo todo ¿Para qué perdonarte? ¿Para que no me hele? ¡Pull it up, Selector! No me acompañes Ahora estoy pa' que ya otra me bañes Este poeta ya no quiere añañe Voy a extrañar tu besito Te juro que eso fue bonito Y tú te llevaste mi corazoncito Contigo me quedo solito Voy a extrañar tu besito Te juro que eso fue bonito Que yo se ponía de aquí de mi camino Si él de este feliz me quito Ya me enteré que ahora tienes otro Ya me enteré que nunca fuiste mía Ya me enteré que ahora tienes otro Me enteré que nunca fuiste mía Y aguantándome tus demonios Mientras mi sangre el alma la perdía Ya me di cuenta que me utilizaste Como tu abrigo en una noche fría Después de un tiempo tú me botaste Sin darme cuenta que no te servía Ese culo se lo como es otro Como es la vida Para la mierda es lo de nosotros Y ser hipocresía Dylastic Corporation Dylastic Corporation No te servía en una noche fría Tú me pusiste a firmar un contraste Y las letras pequeñas yo no las veías Y yo no soy tu girador Pa' que me gustes un poquito nomás Tampoco soy tu panador Pa' que te cure un ratito nomás Tú me quemaste sin salir del sol Me la jugaste sin tener control Tú te loco a olvidar Te olvides de querer Te olvides de querer Dibane con ese huev** Bobby El f**king DJ del momento DJ Torres C3 Yo lo mismo que mi f**k So que Bobby C0 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 B0 C0 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 Me dijo otra más corre, huye y ruega por tu vida, que el gueto anda de loco, yeah, yeah, el gueto anda de loco, nene, yo que tú ni me equivoco, wow, wow, el gueto anda de loco, puro hijo de bruto y corazones rotos. Joe Prado, smile fucking me, vive la baby. Que tenemos un par de traviesas, yo caigo con los muchachos, Tengo asiática morena, esta diablita es sin cacho, yo prado, smile fucking me, vive la baby. Que tenemos un par de traviesas, yo caigo con los muchachos, Tengo asiática morena, esta diablita es sin cacho, Mi cantante exótica se pega el mic cuando la gacho, Y si tú me preguntas, no conozco a mero macho, Es que el danza al serprendioso, que pomple nadie jockey, Una del jaini, una de akin, una del bontan o duvoki, El dile con el astro, no estamos en el bontan, Y correselos tientas, pa' que se te ponga los kilos de aplita, Con su pelo, píldora y su caramelo, Y de repente se entusiasma, y en el parche, que te vuelvo, yo no se, Pero hay es que ya encuentran consuelo, y en el baño, que estamos pregando, Me dice dale ahí, ahí, yo siempre la copeo, la nena está sweet, Me busca porque soy el que la hace sentir, Tranquila que el negro ya va a por ti, ey, Tu neblita se dio, ahora no dice que no, Andaba a despecha de lleno, yo lo borro, Afortunadamente me conoció, y de mi culiadera nunca se olvidó, Y no le pare que ella, siente que sale, So que mi diosa normal es, me pone mi brutal emo, Somos iguales, dos arrecho con maldad, Y en cabeza no te cabe, tu siempre me grites que lo aguanta, Y el que le meto a la culona, piensa que la hace porque tu siempre perdona, Supieras que cuando abandona, viene me llama si te pierdas que en mi zona, Cantante pero pa mi vieja entona, Es normal cuando loco se le mona, Y se las doy al bala, Que si tengo varios novios no preguntes, Titi, pequeña gigante con el culo, Pretty, estoy por la ciudad, baby, Sex in this city, Al lado de ese totito tiene Hello Kitty, El enmascarado llego, tu baby se la llevo, A su novio lo nego, siempre me dijo que no, Comenta que fue yo contigo pensando que era yo, Somos cariños desde niño, si eres mi poco yo que ella lo aguanta, Hacen putas cuando se le sale, En la calle lo vamos todos. Entre tu careta que lo quiero encargar, Ando con la 5.7, Suela roja y loca a mi me cuidan, Tú nunca le va a dar la cara, Le lo peta con chipete, Lo ubicamos y no fue muy difícil para que esa perra te entregara, Vestido de bala, Papá estamos agarrando balas, Le apago seguras, La que yo por si me la mañana, Tengo el peine lleno, no me lo toques precisar Smile on the beat Tú no puedes compararte, abre el paso pa' pasarte Después de estas líneas a la bima que vas a tirarte En Chocorramito, así tú mismo te apodaste Dylastic Corporation Smile on the beat Tú no puedes compararte, abre el paso pa' pasarte Después de estas líneas a la bima que vas a tirarte En Chocorramito, así tú mismo te apodaste Te gusta sacar las pingas repletas de chocolate Aquí nadie se queje, vengo duro y sin manía Tú te apagas, homey, ya en Panamá estás tú este día Tú tienes más careta que la misma policía Que le tira al pueblo que quiere salvar su día a día Arazo y amenaza, chaneri, ¿qué te pasa? Andas usando con vervives todavía en el pasa-pasa Te rígamos al cura de que no te ponen ni gases Y si lo fueras por donde te la vivirías una embaraza Cuidado, te quedas socio saliendo del party No quieren que les revele los secretos de ma' Pa' to' el que fuma, Mari Mari Si yo te mato a ti, solo se muere el everybody Perra, zorra, estoy pasándolo en torre Son olímpicos, cuando me vean no me corran La envidia se les devordan la gorra El chava me decía, hijo, todos ellos son rorra Tú eres un ciervito que está fuera de tu orquesta Hay amistades que suman, y amistades que restan Les mancharás de sangre, aunque lleves ropa puesta Siempre les di mi surda, nunca les di mi vientre VIVELA, SOMOS TORREGORES ADIJAR El fucking DJ del momento DJ Torres C3 Subieron los rancos, papi, ya no es lo mismo De tantas demencias me tengo miedo yo mismo Me mando una puta a la azota al lado de mi mujer Mami dime si me va a vender Dylastic Corporation Algo tú me va a vender Otra puta por la fam y por la percosía Y el propio hermano vendejo a José Y mi crimen Y mi chacalera y tan crimen Baby, por cuanto te define A cuantos enemigos que le gime Tú te lo estás culiando cuando mami te deprime Tú a mi chacalera y tan crimen Mami, por cuanto te define Herramientas que ni tú te me imagines Tú te lo estás culiando cuando mami te deprime Tú eres puro o me piensas vender Tengo piles cicatrices de mujeres que confié Me conecté con la cornet, se cruza por el RD Estoy muy alto, mexicano y colombiano ahí en la red En Panamá quiero entrar, pero me paran por na' Dicen el que tiene caso por ahí no puede cruzar Son mis carnales tan activos, me dicen frena pa' acá Aquí tenemos la AK y la cadena en diamantá' En la calle yo menor de edad, voltaje y gravedad Hicieron de mí una persona que hoy no le teme a dar Yo no soy otro más, no soy otro del montón Soy la musa que quedaba, soy el RA en extinción Vivo en el calentón, todos los días hay una misión Ya te llamo' dos a la pata Ahora te ganan más o' un 15 de barata Los ratones quedaron siendo ratas Bastones para ancianos, mentiras se llaman AK El RQ se falta y un chevalo si el trapasa de alta Así que raca, ta' placa, ta' claca, claca Marca la neve Dame, baby Dos, tres bombazos Se cayó, nadie vio, no aguanto, no resistió La ráfaga de los acasos Nene, nunca hiciste caso Te quedaste por payaso Dos, tres bombazos Se cayó, nadie vio, no aguantó, no resistió la ráfaga de los acasos Pero nunca hiciste caso, te quedaste por payaso Me quieren borrar, no quieren que me note Están buscando un alborote que me infiltre y me explote con la más chingón Sensores traen las globes, reglas llenas hasta el tope Sin compasión donde te vean van pa'l chotón Yo, la hita, tú sí vi, marín, vi los cristales Voces que me atormentan pero también buscan los reales Si es guar, si es cuero, ya están ready los metales En sus puntos eso te libre, por eso es que no sale DYNASTY CORPORATION DJI TORRES, C3 Al bobo de tu novio le puse la hating Porque él no me quiere ver mucho en tu chantín Le dije que me gusta y que mato por ti Y si se hace loco le vacía la creen Good night, my lady Tú sabes que yo estoy por ti, baby Después de otro feeling quedo crazy Si prendemos en el cuarto queda birkin Te aclaras gay, yo soy tu fucking chacal Si no es en la cintura me lo engancho en la terry Conmigo es perco playa, sexo, alcohol y genie Y mami yo soy tuyo, de la chamba lo tiene En la doctor dream Una sesión de cardio pero no va pa'l jean Cada vez que te cojo así rompemos el sprint Puede que tenga plata pero no tiene el swing Boxo con ese culo bien duro en el ring Porque cualquiera lo maquina en el lobby con valentino Y mami yo soy tuyo, de la chamba lo tiene No pasa lo que sea danina Only que hagan No estar y falla Mátalo, mátalo, mátalo Nena esta es la canción de nosotros No la escucha al lado de tu mamá El fucking DJ del momento DJ Torres C3 Es que me gusta como suena Ese culo encima mío como suena Pa' que la cama si tengo la casa entera Ponte en cuatro pa' plantar mi bandera Es que me gusta como suena Ese culo encima mío como suena Pa' que la cama si tengo la casa entera Ponte en cuatro que ahí te vas Mátalo, mátalo, mátalo Bota fluido cuando yo la toco Mi chica fresa con sabor a coco La loca me besaría con el loco Y no hay multa pa' las veces que te choco Chupalo un ratito Si aquí no está tu mamá Chupalo un ratito Dylastic Corporation 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 Dyles Dynastic Corporation